Imágenes de los atentados en Bruselas nos traen recuerdos de los ataques del 11 de septiembre del 2001 y la pregunta que todos nos hacemos es, ¿estamos preparados para un hecho similar? Angie Sandoval tuvo acceso exclusivo a un equipo médico en Miami que se está entrenando para salvar vidas en el caso de un atentado como el de Bruselas. En un lugar secreto de Miami, paramédicos, bomberos y policías se preparan para lo peor. Los heridos son de plástico, la sangre, de mentira, pero la adrenalina, muy real. Es algo que afortunadamente no ocurre tan frecuente, pero porque no ocurre tan frecuente muchas veces no nos encontramos preparados. El doctor Héctor Rivera de la Universidad de Miami entrena a quienes en caso de un ataque terrorista como el de Bruselas estarían en la primera línea de defensa. El curso también enseña cómo poder ponerse el equipo necesario para poder estar a salvo cuando se responda a todo este tipo de incidentes, cómo manejar los diferentes tipos de víctimas, pueden tener sangrados de órganos internos como son los pulmones, pueden también fracturas de extremidades o amputación de extremidades, pueden ser evacuados o expulsados del área o atrapamientos como tal, o sea que si la estructura les cae encima. El curso tratan que sea lo más realista posible. Aquí hay una ambulancia y adentro hay un equipo de paramédicos que están asistiendo a una víctima. En este caso es un bebé. El veterano paramédico y bombero Bernie Montoya es uno de más de 7 mil profesionales que ha tomado el curso. Si hay una bomba explosiva, si hay una bomba química, entonces qué es lo que tenemos que hacer para tratar de mitigar o de asistir en esa situación. Entonces como lo hablamos varias veces, muchas veces durante los dos días de entrenamiento, ya yo creo que estoy preparado si pasa eso. Más porque él y su equipo trabajan a diario en el Aeropuerto Internacional de Miami, ciudad que al igual que todo el país está en alerta. En Miami, Angie Sandoval, Noticiero Telemundo. Gracias por ver el video.